El niño campesino que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Héroe o villano, víctima de la sociedad o de su propia ambición. Un niño que buscando una forma de sobrevivir, terminó convertido en el hombre más peligroso y buscado del mundo. Joaquín Guzmán Loera no tuvo una infancia como cualquier otro niño. Desde muy temprana edad tuvo que aprender a trabajar para poder apoyar a su familia. Guzmán Loera nació tan pobre que su cuna era una caja de tomates en un pueblo ubicado en la sierra sinaloense. De ahí uno de sus apodos, el Señor de las Montañas. Sino el mayor de siete hermanos, solo llegó hasta el tercer año de primaria, ya que su padre lo sacó de la escuela para enviarlo a trabajar en los campos de Amapola. Su padre Emilio Guzmán Bustillos era un campesino alcohólico y mujeriego dedicado a la siembra de opio. Solía golpear al chapo y maltratar a sus hermanos. Por lo que desde pequeño, Joaquín vivió en medio de mucha violencia y no solo por parte de su padre, sino también de su abuela. Mi abuela me mandaba por una vaca y si no la traía, con una vaqueta para las vacas me daba. Me decía ínquese ahí y había que hincarse, si no me iba peor. Señaló el poderoso narcotraficante para una entrevista en Univisión. A pesar de que intentó vender quesos, naranjas y pan para ayudar a su familia y ganarse la vida, muy pronto descubrió las redes de distribución local de droga, por lo que con solo 15 años de edad y siguiendo los pasos de su padre, Joaquín comenzó a sembrar marihuana iniciando su propio negocio. Fue así como se ganó su primer apodo, el Chapo. Poco a poco y gracias a su inteligencia, capacidad de organizar grupos y su carácter implacable para cobrar cualquier cuenta pendiente, deslealtad o traición a sangre y plomo, Guzmán Loera no solo fue ascendiendo, sino que fue reclutado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes del narcotráfico mexicano y fundador del famoso cártel de Guadalajara, para ingresar al negocio de la cocaína en 1980. Al igual que la mayoría de los narcotraficantes, comenzó desde abajo, realizando la logística y haciendo el trabajo sucio del jefe de jefes, mismo que por los resultados que le entregaba, empezó a darle más responsabilidades, hasta que se convirtió en su mano derecha. Finalmente, Félix Gallardo fue arrestado acusado de la muerte del agente de la CIA, Enrique Quique Camarena, como acto de venganza por haberse infiltrado en el cártel de Guadalajara y provocar la pérdida de millones de dólares en la Operación Búfalo. Con el arresto de Félix Gallardo, el jefe de jefes en 1989, el Chapo fundó su propio cártel en Sinaloa, iniciando su brutal ascenso como rey de la droga, al apoderarse de las rutas de su antiguo patrón y acabando con todos a su paso. Por esa época, viajó a Colombia para conocer a sus proveedores y futuros socios en el monopolio de la cocaína, y fue ahí cuando entró en contacto con el cártel de Fabio Ochoa, su primer enlace en Sudamérica. Pero esto apenas empezaba, pues después conoció al líder del cártel de Medellín, el famoso patrón del mal, Pablo Escobar. Muy pronto, el Chapo se ganó el respeto de los jefes del narco en Colombia, ya que acostumbraba a pagar muy rápido y llevar la coca muy puntualmente. Por lo que los colombianos comenzaron a apodarlo el Rápido. Además de esto, su fama fue creciendo debido a su habilidad para transportar la droga, ya que no solo utilizaba personas, aviones, lanchas, submarinos, trenes o latas de chiles, sino que cuando eso fallaba, utilizaba catapultas al estilo medieval, por lo que se gana su siguiente y merecido título, El Señor de los Túneles. Hacia finales de los años 80's, el Chapo había construido un narcotúnel de más de 90 metros que unía la frontera de Sonora, Aguaprieta y Arizona. Ese pasaje fue el primero de muchos usados por Guzmán Loera, ya que en los años siguientes fueron hallados media decena de túneles en California y Arizona, que se extendían cientos de metros y estaban equipados con plataformas hidráulicas y carros de carga eléctricos. Uno de ellos se extendía a más de 400 metros, desde Tijuana hasta un depósito en San Diego, según documentos judiciales. De esta forma, el cártel de Sinaloa pasó de ser solo transportista de la cocaína colombiana a ser el principal exportador del oro blanco en México. El primer paso para construir su nuevo imperio era dominar el territorio de Tijuana. Sin embargo, como quienes dominaban la plaza eran los hermanos Arellano Félix, esto dio paso a una violenta y sanguinaria narcoguerra durante los años 90's. Ambos cárteles desarrollaron una profunda rivalidad, la cual alcanzó uno de sus puntos más violentos el 24 de mayo de 1993, cuando ambos cárteles protagonizaron una brutal balacera en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde una de las siete víctimas fue el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, hecho que puso al chapo en los medios internacionales, ya que se piensa que el cardenal tenía en su poder una lista de políticos corruptos ligados al presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Tras varios intentos fallidos por parte de los hermanos Arellano Félix de asesinar al chapo, incluso contratando sicarios del barrio Logan, el jefe del cártel de Sinaloa lo hizo nuevamente. El maestro del escape huyó a Guatemala, dando inicios a la primera búsqueda mundial del enemigo público número uno, título antes otorgado al gangster más famoso de Estados Unidos en 1930 al Capone. Una vez en Guatemala, Guzmán Loera le pagó a un oficial guatemalteco más de un millón de dólares para que lo mantuviera en secreto, pero escondido en un hotel local. Pronto fue traicionado por el mismo oficial corrupto, que lo denunció ante la DEA, siendo arrestado por primera vez y sentenciado a 20 años de prisión por conspiración, soborno y tráfico de drogas. Este no era el final del chapo, todo lo contrario. Joaquín Guzmán se apoderó de este, uno de los penales de máxima seguridad en México. Mandaba traer mujeres, hacía orgías en la prisión y comenzó sus famosos escapes. Su leyenda creció aún más una vez que logró escapar de Puente Grande, en enero del 2001, cuando Vicente Fox apenas tenía 50 días de estar a la presidencia, convirtiendo su hazaña en una burla hacia el gobierno. Finalmente, el cártel de Sinaloa operó en más de 50 países y sus negocios también incluyeron la trata de personas, la prostitución, la pornografía, el robo de gasolina y el lavado de dinero, pero volvió a ser detenido en el 2014 a manos del ejército mexicano en Mazatlán, Sinaloa, por lo que esta vez fue ingresado al penal de máxima seguridad del altiplano, de donde se fugó el 11 de julio del 2015 a través de un túnel de 1.5 kilómetros, cuyo costo se calcula que ascendió a más de un millón de dólares. Sin embargo, este narcotraficante no contaba con que lo volverían a atrapar el 8 de enero del 2016, siendo este el fin de su vida como criminal. Un hombre que apenas sabía leer y escribir, se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. Fue así como aquel niño, nacido en la sierra de Badiraguato, se convirtió en una leyenda internacional, el Chapo Guzmán, héroe o villano. Un niño abusado desde su nacimiento por su propia familia y que siendo un niño de solo 8 años, fue obligado a entrar al negocio de las drogas. Realmente podemos culpar a un inocente por tener hambre y querer comer, por querer sacar adelante a sus hermanos. En México hay más de 40 millones de niños viviendo la pobreza, los cuales tienen más posibilidades de convertirse en narcotraficantes que en doctores o ingenieros. Nuevamente te preguntamos, ¿héroe o villano? Tú decides. Soy Víctor González.